Señor presidente, señorías, el presupuesto que vamos a presentar, el presupuesto de la sección 17 de la Consejería de Agricultura y Agua, es un presupuesto que en esta anualidad aumenta 28 euros, es decir, aumenta un 13%, pasa de 213 millones a 241 millones, tiene 147 millones de inversión y, al mismo tiempo, hay que añadir también otros 120 millones que vienen de la política agraria comunitaria, es decir, que vienen de la PAC. Por lo tanto, yo definiría este presupuesto con unas características que diría que es un presupuesto inversor, ya que el 61% del mismo se dedica a inversión, con lo cual es generador de empleo. Yo diría que es un presupuesto que mantiene y consolida el nivel competitivo de nuestra agricultura de mercado, que garantiza la viabilidad de nuestra agricultura y ganadería del medio rural, que afronta la replantación de los árboles afectados por la sequía y que presenta al medioambiente como una oportunidad y no como una limitación al desarrollo. Dicho esto, voy a empezar a desglosar a cada uno de los centros directivos. La Secretaría General, su presupuesto aumenta en 2.841.000 euros, pero este aumento se produce principalmente por el capítulo 1, capítulo de personal, es decir, por las transferencias que han venido en cuanto a la asunción de esta consejería de la parte de medioambiente. El capítulo 2 también aumenta en 100.000 euros, como consecuencia, bueno, pues que hay más contratos de telefonía, fotocopias, etcétera, como consecuencia, como digo, de las competencias de medioambiente. Y los incrementos de los capítulos 6 y 7 son debido a las transferencias para el IMIDA, es decir, para el IMIDA. La Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacidad Agraria, esta presenta un presupuesto, yo diría, bastante uniforme, es decir, aumenta de 33,4 millones en el 2014 a 37,4, es decir, aumenta en 4 millones de euros su presupuesto. Yo aquí, en esta Dirección General, destacaría los siguientes aspectos. La formación, el programa de formación. La formación es fundamental en una agricultura como la nuestra, una agricultura moderna y competitiva, es necesario que tengamos los subagentes que tengan una preparación lo mejor posible. Podemos decir que, aparte de la formación continua, que es la que dan pues las cooperativas, las OPAS, las OCAS, etcétera, el SEF, yo creo que quiero distinguir este año es la educación, la formación reglada. Nuestros cuatro centros de capacitación, los CIFEAS, distribuidos en Lorca, Torrepacheco, Molina y Jumilla, han superado su capacidad, en un 10% han superado su capacidad y se han tenido que quedar gente que no ha podido inscribirse como consecuencia de ello. Es decir, esto habla de la importancia de esta formación reglada. Al mismo tiempo, quiero también anunciar que este año se dan cuatro ciclos formativos nuevos, uno de medio ambiente, otro de control ambiental, uno de paisajismo y medio rural y otro de ganadería y sanidad animal. El siguiente programa que yo considero importante en esta dirección general es el de transferencias. Las transferencias es lo que se transmite, lo que se transfiere al sector. Esto o bien se hace a través de las cooperativas, bien se hace a través de las opas o bien porque aparte de las fincas experimentales, o sea, que la consejería tiene. Es decir, que están localizadas en varios sitios, hay en Totana, hay aquí en El Mirador, hay en Águilas, etcétera. Ahora han entrado en funcionamiento dos centros nuevos, uno que es el del noroeste, en Caravaca, con una nueva alternativa a la agricultura, que es donde se va a presentar una nueva alternativa a la agricultura tradicional y otro en Lorca, donde los filtros verdes, donde se están actuando con filtros verdes para la gestión sostenible de los purines. Aquí en este mismo programa está un aspecto, yo diría, un programa de lo más importantes que tenemos en la consejería, que es la modernización y la incorporación de jóvenes a la agricultura. Aquí hay un presupuesto de 3.300.000 euros para finalizar el programa 2007-2013 y con lo cual ahí finalizamos todo, tanto la modernización como la incorporación de jóvenes. Pero al mismo tiempo, ya para 2015 hay un programa de dos millones y medio de euros para la incorporación de nuevos jóvenes. Podrá parecer a primera vista que es poco, pero no es poco, porque los programas en este periodo van a salir anualmente y, por lo tanto, cada año, a cada año va a salir el programa de incorporación y, con lo cual, los jóvenes que se quieran incorporar al sector van a tener esa oportunidad. Otro aspecto importante es la sequía. Todos somos conscientes de la terrible sequía que hemos sufrido a lo largo y ancho de este año que acabamos, bueno, a lo largo de este año, desde el otoño pasado, prácticamente pues ha estado todo el año sin llover. Esto ha producido una muerte de unos cuantos millones de almendros, principalmente, y entonces hemos afrontado este tema con un programa a través del PDR, del Plan de Desarrollo Rural. Hemos abierto la línea 126 para poder tener acceso a ello y hemos dotado para los cuatro años, para el 2015, 2016, 2017, 2018, 24 millones de euros. En este año 2015 habrán seis millones de euros dispuestos para ayudar a la replantación de árboles secos, a razón de seis euros por árbol. Hay también otra partida que es para lo que llamamos la reconversión varietal. Esta es una partida, en este momento, pequeña, porque es un programa que tiene que aprobarlo, de alguna manera, el ministerio. El ministerio aún no lo tiene aprobado, no sabemos si lo va a aprobar, esperemos que sí, este es el compromiso que tenemos, y nosotros, por lo tanto, para iniciar ese programa tenemos previsto ya esa partida de 500.000 euros para poder empezar con ella. El programa siguiente es donde se contemplan los seguros agrarios. Los seguros agrarios en este programa se contempla una partida de 3.680.000 euros, con lo cual vamos a finalizar y pagar la deuda que teníamos con agroseguros. Luego, este año este aspecto ya termina y, por lo tanto, quedamos libres de deuda debido a los seguros. Aquí quiero destacar una partida que no por pequeña deja de ser importante, es decir, son 130.000 euros que van destinados a la fruta escolar. Yo creo que este es uno de los aciertos mayores que ha tenido la Unión Europea, de los programas de la Unión Europea, para repartir fruta escolar, fruta en los centros escolares. A esta partida, cantidad, hay que añadirle también otra partida de 390.000 euros que vienen a partir, que están suministrados por el FEAGA directamente. Respecto a la industria agroalimentaria, aquí también ocurre que se sobreponen los dos programas. El programa que termina ahora, el 2007-2013, y el que empieza el 2015-2020, se superponen. Hay una partida de 5.700.000 euros para finalizar con el programa que acaba ahora. Y, al mismo tiempo, pues también hay una partida con 1.375.000 euros para las nuevas inversiones en la industria agroalimentaria que tengamos para el año 2015. Repito, estos programas serán anuales y, por lo tanto, cada año, en función de las peticiones que hayan, pues será la cantidad que se ponga en el presupuesto. También hay otra partida, que es para pagar el suelo de la Feria de Berlín, la Fluid Atraction, es decir, que es el evento mundial más importante en cuanto a ferias del mundo en el tema agrícola. Y aquí el sector agroalimentario de aquí de la región está presente allí desde hacía muchísimos años. Y, además, es un sector que es considerado que, bueno, pues que es un sector que tiene su peso allí y es donde se hacen una parte de los negocios que después, pues, se llevan durante todo el año. En sanidad vegetal, aquí la partida está, o sea, tiene 45.000 euros para pagar el resto de las atrías, o sea, para pagar las atrías, una deuda que había. Y después hay una partida de 400.000 euros, que esta está dedicada sola y exclusivamente para la prospección de nuevas plagas que bien estén presentes en los países de la Unión Europea o que puedan venir de terceros países. Por ejemplo, hay una aquí, que supongo que les sonará mucho, que es la silella fastidiosa. Esta es una plaga común del almendro y frutales y olivos, o la mancha negra de los cítricos. Hasta ahora todos los controles y todas las muestras que se han analizado para controlar estas plagas han dado negativo. La Dirección General de Política Agraria Común, comunitaria, están aquí las ayudas comunitarias. Esta dirección tiene como objetivo principal la autorización, la contabilización y la ejecución de los pagos correspondientes a las medidas que se incluyen en la PAC financiadas a través bien del FEAGA, es decir, del Fondo de Garantía Agrario, o bien a través del FEADER, que es el Fondo de Desarrollo Rural, Agrario y Desarrollo Rural. Los fondos, como he dicho antes, los fondos FEAGA, estos se están contemplados extra presupuestariamente y contemplan una cantidad que está alrededor de los 120 millones. Aquí, en esta Dirección General, el principal gasto, como es natural, está en el capítulo uno, que es el capítulo personal, que es donde hay un gasto aproximado de cerca de tres millones, porque, en definitiva, lo que hacen es gestionar que estos 120 millones lleguen al sector en tiempo, en forma y, sobre todo, dentro de las normas dictadas por la Unión Europea. Hay otro programa aquí, en esta dirección, que es el programa de producción agrícola. Este programa de producción agrícola, aquí se contemplan las ayudas al viñedo, se contemplan las ayudas a los frutos de cáscara, se contempla el registro vitígola regional, se contempla también el registro oficial de maquinaria agrícola y, además, es donde serán también todas las ayudas para la adquisición y modernización de la maquinaria en las fincas del sector. La importancia de esta dirección yo la resumiría, por ejemplo, en los pagos previstos, es decir, estos 120 millones se reparten así a grosso modo, no exactamente porque cada año varían de una forma, pues, por ejemplo, en el pago único se pagan alrededor de 60 millones. En los fondos operativos, en los programas operativos, o sea, para frutos y hortalizas, a través de los programas operativos, que esto es lo que hace modernizar nuestras centrales de manipulación, se pagan alrededor de los 40 o 45 millones de euros, al sector vitivinícola alrededor de 11 millones de euros, a los frutos de cáscara 1.300.000 euros, al sector ganadero, en fin, así hasta los 120 millones de euros. Yo creo que esto es, repito, importante. La Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, este también es un presupuesto que prácticamente se mantiene, ya que varía, pues, pasa de 45,9 millones de euros a 44,7 millones de euros, es decir, disminuye prácticamente un millón de euros, pero, dada la cantidad, o sea, prácticamente se mantiene. Aquí tenemos dos programas. El primer programa, que es el que mantiene y refleja todas las ayudas que están contempladas en el FEADER, y lo que pasa es que este es un año de, como he dicho antes, de transición. Estamos terminando un programa y abriendo otro periodo, o sea, terminando un periodo y abriendo otro periodo, y, por lo tanto, hay superposición de algunas ayudas. Y esto es lo que determina en este momento que las ayudas agroambientales y deforestación importen 12 millones de euros para cerrar, como he dicho antes, este periodo. También se mantiene el mantenimiento de las anualidades del plan LIDER, que se contempla en 17,9 millones de euros. Y también hay 1,4 millones de euros, porque en este momento se está haciendo un plan y un estudio para ver las necesidades de caminos rurales en todos los pueblos, en todos los municipios de la región. Este es un plan que prevé gastar en el periodo 2014-2020 16,2 millones de euros. Y en este momento se están recibiendo todos los proyectos de los ayuntamientos en cuanto a las necesidades de mejora y renovación de caminos rurales. En este año también arranca la convocatoria de las nuevas medidas agroambientales. Y se puede decir, y hay que decir, que en el año 2015 las ayudas agroambientales van a continuar exactamente igual que en el 2014. Es decir, que los agricultores que pidan ayudas agroambientales no van a perder ningún año, sino que en el 2015 van a seguir recibiendo esas ayudas. El programa de regadíos, de modernización de regadíos, bueno, pues hay que tener en cuenta que en esta región es una región con los regadíos, pues con el 87% de los regadíos modernizados. Y en este momento, pues es poco lo que queda. Es decir, cuando se habla del 87% es poco lo que queda. En este momento estamos actuando solamente en Librilla. Librilla, estamos terminando en Librilla y hay una inversión de 4,8 millones de euros. y también está previsto actuar en las pederías altas de Lorca, en La Paca. En La Paca allí hay unos regadíos de carácter social y allí estamos actuando. Vamos a hacer un embalse y vamos a intentar que sean viables de acuerdo con las peticiones que allí se nos ha hecho. Hay una partida también de 0,44 millones de euros, que esto es para estudiar todas las ayudas que las diferentes comunidades de regantes… Hay que tener en cuenta que cuando se abra la convocatoria a primeros de año, es decir, cuando se apruebe el FEADER a primeros de año, pues estas convocatorias vendrán y, por lo tanto, se resolverán a finales de junio o julio, con lo cual no habrá tiempo material para hacer todas las ejecuciones y se pone una partida pequeña de 0,44, pero, en definitiva, repito, ampliable a todas las necesidades que se necesiten. La Dirección General de Ganadería y Pesca yo creo que es una Dirección General que últimamente ha adquirido y tiene una importancia para mí fundamental. En los últimos años y en la última década, la incidencia que esta Dirección General tiene en el Producto Interior Bruto, en el Producto Final Agrario de aquí de la región, ha aumentado bastante. Es decir, hace menos de una década se contemplaba el 25% del Producto Final Agrario, ahora en este momento representa ya el 37% del Producto Final Agrario y esto es como consecuencia del gran impulso que este sector ha tenido. Desde hace tiempo ya, desde hace años, el objetivo siempre de la Dirección General ha sido la sanidad animal. Creemos que es el mejor valor añadido. En este momento podemos decir que nuestra ganadería está exenta, pues, de todas las enfermedades de tipo oficial que afectan al porcino, al bovino y quedan pequeñas incidencias en la brucelosis ovina y caprina y en la tuberculosis caprina y en la salmonolesis avial. Pero incidencias que están por debajo del 1%. Es decir, estamos hablando de que prácticamente…, pero, repito, a pesar de ello, nosotros siempre estamos preparados para cualquier alerta, porque cualquier alerta puede surgir en cualquier momento y, por lo tanto, hay que estar preparados. Ahí hay su presupuesto correspondiente, 87.000 euros y, además, también un presupuesto de 250.000 euros nuestro más los 250.000 que aportará el Ministerio para ayudar a las ADS, es decir, a la agrupación de defensa sanitaria. Que esto es lo que hace que la colaboración entre el sector y la Administración es lo que ha hecho, repito, que tengamos una sanidad en nuestra cabaña ganadera de referencia a nivel nacional. Y, por lo tanto, ese es nuestro objetivo. Y aquí quiero destacar una cosa, el papel fundamental que juega el Laisa, el Laboratorio Agrario de Sanidad Animal. Este juega un papel fundamental debido a la cantidad de análisis, es decir, cada año se realizan aquí alrededor de un millón de análisis. Esto es lo que nos hace controlar todo lo que entra, cualquier movimiento ganadero que haya tiene que ser analizado para comprobar que no hay ninguna enfermedad. Y, al mismo tiempo, no solamente se controla eso, sino que se controla también residuos, alimentos, etcétera, para tener seguridad en la cadena alimentaria. Este presupuesto contempla también una partida de 160.000 euros destinadas a las asociaciones de apicultores y atiende otras actuaciones también como el control lechero oficial para la mejora genética de la cabra murciano-granadina, con 25.000 euros, y la financiación de intereses y los préstamos de los ganaderos en 20.000 euros. Al mismo tiempo, quiero resaltar también que este año por primera, bueno, en este periodo por primera vez, es cuando en el Plan de Desarrollo Rural se va a contemplar también el sector ganadero, la ayuda a la ganadería. referente a la pesca, ya en el 2015 entra en vigor el nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero, el FEM, que este va a estar dotado con 4.300.000 euros. Aquí, y yo quiero resaltar, nosotros aquí tenemos los dos tipos de pesca, la pesca, llamémosle artesanal, la pesca tradicional, y después también lo que es la acuicultura. Yo aquí quiero resaltar que se ha creado un grupo, el grupo llamado Galepur, que es un grupo de acción local, costero, es decir, que abarca a todos los municipios costeros de la región para favorecer, parecido al grupo líder. Y aquí, una de las acciones primeras que vamos a hacer, y además por la relevancia que tiene, es la recuperación de la encañizada del ventorrillo. Es decir, esto va a ser una actuación que esto va a entrar, pues, lo más pronto que se pueda. Es decir, yo creo que esto va a ayudar a desarrollar proyectos que favorezcan la pesca y la acuicultura en general, o sea, sobre todo en la economía de los municipios, como he dicho, costeros de nuestra región. Se pretende también que la pesca costera artesanal, o sea, que se puede fomentar el asociacionismo para la creación de marcas o la promoción de especies poco conocidas y, además, también, pues, diversificar de alguna manera y su actividad. Además, también, pues, dentro de este Fondo Europeo Marítimo Pesquero, pues, es la adaptación de la pesca a la situación de los nuevos ecosistemas marinos, o sea, para las temporales y definitivas, las inversiones a bordo de buques pesqueros para mejorar su eficiencia y la protección de los recursos pesqueros y el equipamiento de los puertos. Si es referente a la acuicultura, esta es una actividad que aquí hay un sector económico que aquí en la región, pues, ya tiene muchísima importancia y, entonces, como nosotros lo que queremos crear son nuevos polígonos acuícolas, siempre con la máxima cautela que garantice la actividad y que sea respetuosa con el medio marítimo. Por último, desde el FEM, es decir, desde el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, también se ayudará a la comercialización y transformación de productos de la pesca. Se mantienen también todos aquellos convenios que tenemos para el seguimiento de la protección de nuestro litoral, como es el Cabo Palos y la de las hormigas, el convenio que hay con la universidad y con el IEO, es el Instituto Oceanográfico. Y la reserva, bueno, también la vigilancia de la Reserva Marina de Cabo Palos y, en definitiva, también, como no puede ser de otra manera, se contempla un presupuesto para la colocación de las redes en defensa de las medusas, para que el verano y nuestros veraneantes y visitantes de la zona puedan tener el verano lo más plácido y tranquilo posible, sin que les molesten estos celenteros. La Dirección General del Agua, esta no se aparta desde hace 12 años de su objetivo, que es el saneamiento y depuración de nuestros núcleos urbanos. Tiene un presupuesto de prácticamente 32 millones de euros, aumenta aproximadamente un 9%. Yo aquí destacaría, quiero destacar dos actuaciones singulares. Una en Lorca, que ya se lleva ejecutado una gran parte del saneamiento de la región, pero las actuaciones previstas en este proyecto están la estación depuradora de la pedanía de Ramonete, el colector de las Lebrilleras, la impulsión Punta Azcal Negre, el colector Zarcilla de Ramos a la depuradora del río Turrilla, que se inaugurará dentro de muy poco tiempo, y pequeñas depuradoras en pedanías como Avilés, Los Terreros, etcétera, pues que en vez de hacer colectores, ahí se van a hacer pequeñas depuradoras, porque resulta más económico y resulta también mejor. Y en Cartagena también hay tres actuaciones que las considero que son importantes. Primero, el interceptor de aguas residuales en polígono industrial del Cabezo Beaza, la nueva impulsión del barrio del Peral desde la estación de bombeo Severo Ochoa y el colector general de saneamiento del Borricén. Aquí quiero separar también y quiero destacar otras actuaciones que las considero que son importantes, que son los llamados tanques de tormenta. Nosotros, nuestro objetivo en el Mar Menor hay una serie de actuaciones que es para proteger el Mar Menor, para tener el Mar Menor invertido cero. Para ello tenemos previsto cinco tanques de tormenta, dos en Santiago de la Ribera, uno en la calle Bernal y otro en la calle, en la zona sur de Santiago. Otro en la calle Rambla, en los Alcáceres, otro en Lopagán, que es San Pedro de Pinatar, y otro en los Orrutia, en Cartagena. Y con lo cual, con esto lo que estamos buscando es que cuando haya unas lluvias torrenciales que las suciedades de las calles no vayan a parar al Mar Menor. Hay, además, otros dos tanques de torpendas, uno que está entre Villanueva y Archena y otro que está en pliego. Entre las desaladoras que este año en este presupuesto se contemplan está la adecuación de Bullas, está Cañadas de San Pedro, es una pedanía de Murcia, y después está el Sabinar, también la del Sabinar, en Moratalla. Y después, bueno, pues hay una serie de colectores en 19 municipios, que esto, en definitiva, lo que se persigue con ellos es los pequeños núcleos urbanos de 15 a 20 habitantes, con un colector, llevarlo a su depuradora correspondiente. Con esto vamos a ver si ese 1% que tenemos de población que no está conectada, depuradora, si con toda esta serie de pequeñas actuaciones logramos llegar al 100%, que es nuestro objetivo. La Dirección General de Medio Ambiente yo creo que es la que le ha tocado a la lotería este año. En este presupuesto le ha tocado la lotería a la Dirección General de Medio Ambiente, es la que más aumenta el presupuesto. Pasa de un presupuesto de 46 millones en el año actual a 67 millones en el año 2015, es decir, que aumenta un 43,82%. Esto se llama tocarle la lotería y esto se llama también, que es una apuesta del Gobierno regional por temas medioambientales. Es una apuesta. Ustedes saben, señorías, que la Dirección General de Medio Ambiente está dividida en dos subdirecciones. Una subdirección, la del medio natural, que esta tiene el presupuesto suyo, pasa de 8 millones a 15 millones, es decir, casi un 89% lo que aumenta. Aquí hay que decirlo también todo, es decir, aquí también confluyen, como hemos dicho antes, que terminamos un programa. Los fondos FEADER y FEDER de una época se superponen o coinciden con los fondos FEADER y FEDER del siguiente periodo. Y, por lo tanto, esto es lo que hace que este año este presupuesto sea entramutado. Yo estoy convencido que el año que viene, se lo digo a la directora general, el año que viene, que no se haga el ánimo, que tendrán que ser los presupuestos un poco más, un poco menores que los que tienen este año. Pero, en fin, este año los que hay son estos. ¿Qué es lo que se pretende en el medio natural con estos presupuestos? Pues yo creo, vamos, los objetivos que tiene marcadas La subdirección es, de alguna manera, la elaboración de planes de recuperación de la biodiversidad, es decir, flora y fauna, y la ejecución de medidas propuestas de control y seguimiento de las especies invasoras. Esta serie de actuaciones tiene un presupuesto de 2.100.000 euros. Otro aspecto importante es la prevención de incendios forestales, la restauración de zonas dañadas, luchas contra la erosión, así como la prevención de daños en bosques por incendios y desastres naturales. Aquí hay alrededor de 3 millones. Después está también el programa específico de extinción de incendios forestales, que son 8,7 millones de euros. Hay también una inversión que creo que es importante en la divulgación de los valores naturales y de información ambiental a través de los puntos de información y centros de visitantes en los espacios naturales protegidos. Aquí hay un presupuesto de un millón aproximadamente 400.000 euros. Y, asimismo, también se contemplan actuaciones, también se contemplan actuaciones en la Real Natura 2000 consistentes en trabajos de restauración y conservación y mejora de los tipos de hábitats, elaboración e impulso del plan de uso público y educación ambiental. Aquí con un presupuesto de más de dos millones en medio. También se contempla una partida para equipamientos de vigilancia de los espacios protegidos. Una partida de 400.000 euros, en definitiva, para renovar el material móvil de los agentes medioambientales. La subdirección general de calidad ambiental también tiene un aumento notable, porque pasa también de 16.471.000 euros a 30.117.000. Es decir, que tiene un aumento del 82%. Es decir, yo creo, repito, que son presupuestos que son importantes. ¿Qué objetivos se pretenden alcanzar con este gran presupuesto? Pues se pretenden alcanzar objetivos de recuperación y reactualización de residuos marcados por la Unión Europea? En definitiva, que es aquí donde tenemos que establecer el plan de residuos regional, que hay una partida concreta para él de 600.000 euros. Potenciar la red de infraestructuras de recogida selectiva municipal y, sobre todo, modernizar las actuales plantas de tratamiento de residuos, en concreto la de Cartagena, la de Lorca, la de Jumilla y la de Ulea. Y ahí, para estas cuatro plantas hay prevista una inversión de 20 millones de euros. Mejora también de las infraestructuras de la red, tanto móvil como fija, que determina la calidad del aire. Es una partida con 500.000 euros. Es la primera vez que vienen también fondos de la Unión Europea. Después también mejorar los sistemas de predicción y control de las aguas litorales, es decir, controlar el tipo de vertidos y demás con un presupuesto de 600.000 euros. Después hay otro aspecto también importante, que es el inventario de nuestros solos contaminados, así como la determinación de en qué zonas hay que actuar y que es necesario llevar actuaciones de descontaminación o remediación. Aquí hay una partida de 200.000 euros. Para los municipios, para equiparlos en cuanto a contenedores, barredoras, etcétera, también y mejorar sus infraestructuras, la partida es de 1.114.000 euros. Y, finalmente, también hay otra partida de 780.000 euros para el fomento de medio ambiente y el estudio del cambio climático. Y, para terminar, quiero hacer también una referencia a nuestro centro de investigación, el IMIDA. Yo creo que el IMIDA es un centro de investigación que ya es referencia a nivel nacional. Yo creo que es el centro que, de alguna manera, garantiza y asegura la modernidad y competitividad de nuestro sector. Es un centro que tiene su capacidad, su potencial humano. Está cifrado en 174 personas, de las cuales 60 son investigadores, entre funcionarios y contratados. Hay 23 colaboradores científicos, hay 37 especialistas de formación profesional, dos, 27 personal de apoyo, 27 de administración. En total, como digo, 108 personas. Yo creo que las labores y las tareas que este instituto a lo largo de estos años ha llevado, pues yo creo que queda recogida por la gran aceptación que ha tenido el sector y por la serie de sociedades mixtas que se han formado entre el sector privado y el sector, es decir, y al centro. Por ejemplo, Itum. Aquí se han registrado ya 12 nuevas variedades de uva. Se van a registrar dos nuevas variedades más. Novomet. Se han registrado seis variedades de melocotón y nectarina. Se van a registrar otras dos más. Se ha creado ahora la nueva empresa Citrusgen, para el desarrollo de nuevas variedades de limón, de cítricos, en definitiva. Y, además, también se trabajan las nuevas variedades de ciruelo en colaboración con el CEBAS, con el Centro de Oficología y Biología Aplicada del Segura. Hay otras líneas de investigación que creo que son también fundamentales, como es, por ejemplo, el tema de la lucha biológica. Es decir, el equipo de la lucha biológica es el que, de alguna manera, controla las plagas a través de métodos biotecnológicos y biológicos. Y, con lo cual, pues, de alguna manera es lo que nos hace que en los últimos años hayan reducido nuestra agricultura en un 40 % la aplicación de fitosanitarios. Y esto es debido, gracias a estos equipos. Hay también equipos que están trabajando en la búsqueda y el uso de nuevos materiales biocompatibles derivados de la seda. Y esto será, en el futuro, una biofactoría de proteínas de interés terapéutico. También están los equipos en la optimización del uso del agua en la agricultura. La mejora de la calidad de los vinos. El equipo que trabaja en viticultura son equipos también de referencia a nivel nacional. Y no solamente trabajan en la uva, como he dicho, en nuevas variedades de uva de mercado, uva de plaza, sino que también trabajan en la uva Bonastrell para ir mejorando nuestros vinos. Y el gran avance que en los últimos años han tenido nuestros vinos, efectivamente, se debe a la gran inversión y a la dedicación que ha tenido el sector, pero también, repito, a la aportación y de la investigación que se han llevado a cabo en estos equipos. Y, por último, pues, está el fortalecimiento de la agricultura marina. Es decir, nuestro Centro de Recursos Marinos, que está localizado aquí en el puerto de San Pedro, es un centro, pues, que, bueno, pues, que está dedicado a los investigadores que hay allí, pues, al estudio de cosas concretas, como la contaminación de la agricultura que produce la agricultura, optimización de la dieta en la agricultura, etcétera. Que llevan unas líneas de investigación que considero que son prioritarias y, además, de un gran interés para el desarrollo de nuestra región. Pues, señor presidente, nada más y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señor consejero. La misa, señoría, les...